Hoy la provincia anunció que había llegado a un principio de acuerdo amplio con los tenedores de bonos en moneda extranjera, en dólares precisamente, bajo legislación internacional. ¿Qué significa esto para el mendocino promedio? Se lo vamos a preguntar al Ministro de Hacienda y Finanza, Lisandro Nieri. ¿Cómo le va, Ministro? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por recibirnos. A ver, explíquenos a los que no entendemos absolutamente de nada de esto, ¿qué significa esto y qué implica este acuerdo? Bueno, implica, primero teníamos un nivel importante de aceptación de este acuerdo y con el acuerdo alcanzado con un grupo, un comité de bonistas que se había formado, integrado por tres fondos de inversión, alcanzamos el monto suficiente, vamos a superar el 90% y de esa forma las cláusulas necesarias para dar por cerrado definitivamente, en términos convenientes para la provincia, un acuerdo de refinanciación. ¿Qué implica? Bueno, nuestra provincia tenía que pagar una deuda que había contraído hace tres años, en el año 2016, a una tasa algo superior al 8%, 8,3%, y las obligaciones eran pagarla entre los años 22 al 24. La realidad de nuestro país, nuestra provincia está inversa, primero los problemas de la ausencia de crecimiento en nuestro país, o la caída del producto desde el 18, luego hoy la situación COVID nos obligaron a hablar de una refinanciación. ¿Qué implica esto? Que lo que teníamos que pagar, como decía recién yo, de los 22 al 24, ganemos mucho en plazos, hay que pagarlo entre el 23 y el 29, son amortizaciones muchísimo más chicas, y los intereses que eran algo más del 8%, atentos a la situación, a la capacidad de pago de la provincia, tuvimos que pedir a los inversores una quita, y hemos logrado una quita promedio del 40% de los intereses. ¿Esto qué implica, ministro? A ver, sobre una deuda original, discúlpeme, sobre una deuda original de 530 millones, ¿cuánto, si pudiésemos abstraernos y hacer la amortización y demás, ¿cuánto se podría ahorrar las finanzas públicas respecto de esos 530 millones originales, más la suma de los intereses? Claro está. Bueno, por supuesto, en toda la vida del bono el ahorro es de 80 millones de dólares, pero el punto es un poco más que eso, si me permiten, es un 40% menos los intereses. Lo que sucede es que la vida del bono se hace mucho más larga, más que duplica la vida del bono. El bono que terminaba en el 24, ahora termina en el 29, ¿no? Entonces, si uno mira los próximos años, años que sin duda nos va a costar muchísimo salir de este problema de la pandemia y de los efectos de los aislamientos para minimizar los costos sanitarios de esta pandemia, va a tener una repercusión, lo decía el ministro en la presentación del presupuesto, presupuesto nacional, del 12% la caída de la economía en este año. Le hago otra pregunta, ministro. A nivel nacional, Guzmán exhibió una renegociación en términos que todos entendieron desde el arco político, había sido una muy buena renegociación en función de las circunstancias a nivel global. ¿Cómo calificaría usted, o en la comparación entre la negociación provincial con la nacional, vamos en saga, tuvimos que cerrar más altos en la misma línea? No, va en la misma línea, son imposibles de comparar más alto o más bajo porque las realidades son totalmente distintas. Mendoza debe un 13% de su producto. Se nos frizó el ministro Nieri. Caramba. Le explicaba Nieri esta pregunta... A los efectos de alivianar las necesidades financieras que tiene la provincia. Ministro, discúlpeme porque se quedó frizado. Usted decía, son circunstancias diferentes en función que las deudas representan para el erario público, pesos diferentes respecto de lo que significan en cuanto a sus volúmenes. Sí, pero va como decía, no sé hasta dónde llegué hablando. Hasta el 13%. Va exactamente en el mismo sentido. El sentido es descomprimir los vencimientos en los próximos años. Bueno, si miramos en nuestra provincia, es algo más de 300 millones de dólares en lo que se descomprimen los vencimientos a pagar en los próximos tres años. Eso es equivalente, son más de 40.000 millones de pesos. La última pregunta. Dábamos cuenta hoy de la información que dio a conocer el INDEC. Una caída superior al 19% del Producto Bruto Interno de la Argentina. El desafío es extraordinario, es fenomenal. En instantes vamos a estar dando cuenta aquí, junto a Marcelo, cuál es parte del plan de la reactivación. ¿Cómo cree usted que va a cerrar el año financieramente en nuestra provincia? Bueno, lo económico, este 19% o el 12% que podríamos estar cayendo en el año según lo que se programa a nivel nacional, es muy complejo. En lo fiscal, si esa es la pregunta, nuestra provincia obviamente tiene una situación atípica y obviamente vamos a estar en un pequeño déficit o según cómo evolucionan los próximos meses, al menos un equilibrio, pero lo más probable es que la situación sea deficitaria. Creo que hay que ver esos para pasar otra vez a estar azul a partir del año que viene si hay un nivel de recuperación económica. ¿Observa algún repunte en este último mes respecto en términos de recaudación? En términos de recaudación, que es un correlato de la actividad económica, observamos un repunte claramente después del mes más complejo que fue de caída del 28% que fue mayo. Julio, agosto, si bien observamos repunte, se ha mesetado ese repunte. No sigue una tendencia de recuperación, sino que lo hemos visto estabilizarse en el orden del 14% de caída de la recaudación. Y es lógico, todavía muy lejos de una situación relativamente normal de actividad económica. Ministro, gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta cualquier momento. Gracias.